Vamos al punto, hoy comenzamos el programa con quien quiere ser el próximo presidente de Venezuela, Enrique Capriles. Capriles tenía sólo 26 años cuando Hugo Chávez llegó al poder. Hoy Capriles tiene 39 y cree que ya es el momento de que las cosas cambien. Pero la situación se complica porque Chávez es un candidato enfermo, aunque no sabemos exactamente qué tipo de cáncer tiene. Chávez fue operado recientemente en Cuba, donde le extirparon, según su propia información, otro tumor maligno. Para hablarnos de todo esto nos acompaña, vía satélite, desde Caracas, Enrique Capriles, el candidato único de la oposición. Enrique Capriles, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. El domingo pasado un grupo de sus seguidores sufrió un atentado, el hijo de un diputado resultó herido, también un equipo de televisión. ¿Quién los atacó? ¿Fueron grupos chavistas quienes los atacaron? Bueno, la verdad que las personas estaban identificadas con franelas del partido de gobierno, del gobierno central. Parece que a todas las personas además se les conoce sus nombres, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido. Yo estimo que la intención era evitar que yo caminara un sector de nuestra ciudad capital. En el momento que bajé del vehículo, por lo menos unos 20 tiros se efectuaron al aire. Después fue durante una hora que habían tiros al aire. Bueno, tratando de generar allí algún tipo de situación de confrontación. Del lado nuestro no hubo nadie que respondiera. Por supuesto, ante los impactos de bala, personas que corrieron se fueron de la caminata. Y después quedamos un pequeño grupo hasta que yo logré, pues bueno, salí de... Terminé la caminata y llegué hasta una avenida importante de Caracas, donde tomé un vehículo y me retiré. El gobierno tiene una versión distinta o está tratando de darle una interpretación distinta a lo ocurrido. El encargado, el secretario de Relaciones Interiores y Justicia, lo está acusando a usted de utilizar a policías para intereses particulares y sugiere que todo esto fue un montaje. ¿Cómo responden ustedes a estas acusaciones? Mira, Jorge, este gobierno que tenemos en Venezuela probablemente es el único gobierno en el mundo que promueve la violencia. Todos los gobiernos deben promover la paz, la unión, la tranquilidad de las personas. Yo estuve durante una hora bajo tiros, ahí no llegó ninguna autoridad. Yo como gobernador tengo pues una persona que resguarda, en mi condición de gobernador me corresponde. Algunos me han dicho que yo tengo muy poca seguridad. ¿Existe un peligro real de que lo quieran matar o que lo quieran incapacitar de alguna forma? Mira, yo no quisiera... ¿A nivel legal o que físicamente lo tratan de hacer? Yo no quisiera calificar esto como un atentado, Jorge. No caigo en la tentación de calificarlo como un atentado. Sin duda alguna hubo una situación que el gobierno tiene que explicar porque ahí están las imágenes que son partidarios de su partido. O sea, ahí fueron enviadas unas personas a efectuar tiros. No hubo un intercambio, hubo tiros al aire. Bueno, los venezolanos queremos paz y tranquilidad y la vamos a conseguir. Señor Caprieles, ¿sabe usted de qué está enfermo el presidente Hugo Chávez? Bueno, mira, yo soy muy respetuoso, Jorge, de la salud de cualquier persona. Sea el jefe de Estado, sea algún venezolano, en cualquier rincón de nuestra Venezuela. Yo creo que el tema de la salud, cuando uno es presidente de un país, la vida privada de uno ya no le pertenece. Uno pasa a ser la vida privada, pasa a ser pública. Y yo creo que, mira, estos son temas que deben manejarse con la más absoluta transparencia, con darle información a los venezolanos. Esto se ha manejado siempre con una dificultad en la información. Se sabe por, digamos, a cuentagotas. Y después hay otra reflexión que yo dejaría, Jorge. ¿Qué puede esperar nuestro pueblo si el jefe de Estado, la persona que tiene mayor poder en el país, dice que tiene una enfermedad, en este caso cáncer? Él dijo que era un tumor maligno en el último, claro. Y fíjate, Jorge, y dice que en nuestro país no están dadas las condiciones para él poder atender su salud. ¿Qué queda para el ciudadano común? ¿Qué queda para aquel paciente que tiene cáncer en cualquier parte de Venezuela y diga, bueno, tiene que ir a un tratamiento? ¿Qué puede pensar si el presidente tiene que ir a atenderse en otro país porque dice que la salud en nuestra Venezuela no le ofrece las condiciones para poder ser atendido? Ahí hay un mensaje muy complicado, ¿no? Pero digamos... De poder entender. Mi pregunta es quizás, si usted está convencido que el presidente no está fingiendo, es decir, si usted cree, está convencido de que sí está enfermo, de que tiene cáncer. Yo tomo... Mira, yo soy cristiano, Jorge, católico, y yo, pues, valga su palabra por delante. De acuerdo. A mí me costaría creer que una persona sea capaz de jugar con su salud, me costaría creerlo, honestamente. Entonces, yo deseo que tenga una pronta recuperación, larga vida, es la persona a la cual me gustaría enfrentar en las elecciones del 7 de octubre. Hace poco el presidente Hugo Chávez dijo lo siguiente sobre usted, vamos a escucharlo, y luego quiero preguntarle cuál será su estrategia para enfrentar este tipo de acusaciones. Oímos al presidente Chávez. Porque por más que te disfraces, majunches, tienes rabo de cochino, tienes oreja de cochino, tienes... ¿cómo es? Ronca como un cochino. Eres cochino, eres un cochino. Entonces no te disfraces. Señor Capilés, esto es lo que dijo Hugo Chávez sobre usted. Usted no le contestó con insultos. ¿Cuál es su estrategia para enfrentar a Hugo Chávez? ¿No buscar la confrontación personal? Bueno, Jorge, yo trato de bañarme. Y trato de mantener mi aseo personal al día. Yo no voy a contestar insultos ni descalificaciones. Los venezolanos estamos agotados de la confrontación, de la pelea estéril, de utilizar además la confrontación para poner a un lado los verdaderos problemas que tenemos en nuestro país, que son muchos. Nuestra Venezuela es el país hoy por hoy más violento de toda nuestra América. Tenemos además la mayor tasa de inflación que golpea directamente a las personas que menos recursos tienen. La situación del empleo, la situación de la inversión, la situación de las escuelas, la situación de nuestros hospitales. Imagínate tú, Jorge, que yo perdiera el tiempo contestando insultos. ¿Cómo piensa ganarle a Hugo Chávez? Acabo de ver la última encuesta de interlaces. Indica que Hugo Chávez va adelante de usted, 52% frente a 34%. ¿Cómo remontar esto? ¿Cuál es su plan? Mira, Jorge, no hay en este momento, a esta fecha, ninguna encuesta después del proceso de primaria. Que no sea encuestas que ha presentado el gobierno. Hasta ahora no he visto el primer gobierno que muestre, cuando aspira a mantenerse en el poder, muestre una encuesta que no lo favorezca. Estamos convencidos que la mayoría de los venezolanos quiere anotarse en el futuro y quiere tener un país de progreso. Eso es lo que nosotros le ofrecemos a nuestra Venezuela. Que Venezuela salga del estancamiento. Que esto signifique realmente un país donde tengamos oportunidades. Eso es lo que a mí me quita el sueño, poder construir esa Venezuela. Enrique, Gabriel, es gracias por hablar con nosotros una vez más. Muchas gracias. Gracias. Y para mostrar los dos puntos de vista, sigue abierta nuestra invitación al presidente Hugo Chávez para que hable con nosotros. Llevo varios años, la verdad, solicitando otra entrevista con él, pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Vamos a una pausa y al regresar, la conversación del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, con María Elena Salinas. Llevo varios años, la verdad, solicitando otra invitación al presidente Hugo Chávez para que hable con nosotros. Gracias. 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 Gracias.